Bueno, y alguna vez ellas fueron mujeres que lo tenían todo, reinas de belleza en Colombia, chicas que estaban listas para triunfar. Sin embargo, terminaron convertidas en las más buscadas por la policía debido a sus vínculos con los más poderosos capos del narcotráfico. Vamos a ver la historia de estas modelos que hipotecaron tristemente su vida a los narcos e inspiraron series y novelas de televisión. Alguna vez las coronaron como reinas de belleza, con luctuosas y exuberantes modelos colombianas patrocinadas por los capos del narcotráfico. Estas son historias de mujeres que se convirtieron en amantes y cómplices de los reyes de la mafia. A ellas se les conoce como las reinas de la cocaína. Angie San Clemente, Valencia, tiene 33 años. Fue coronada como reina del café colombiano en el 2000. Dos días después se descubrió que estaba casada y se le retiró la corona. Yo soy muy caprichosa y de pronto a mí me han pasado muchas cosas en la vida por no hacerle caso a mi mamá. Porque mi mamá siempre me decía, piénsalo bien Angie antes de hacer las cosas. Pero detrás de su hermosa figura, se escondió una poderosa mujer que intentó pisar fuerte en el narcotráfico. Fue detenida en Argentina en el 2010. Hablaba presuntamente de dirigir una red de droga internacional. Su historia dio la vuelta al mundo luego que una cadena internacional lanzara la serie La Diosa Coronada, inspirada en ella con el sobrenombre de Raquel Santamaría. Señores, que les quede bien, claro, esta mujer no se nos puede escapar. Esta colombiana de origen humilde es hija única de madre soltera. Estaba decidida a dejar la pobreza de su natal barranquilla por el glamour y el dinero fácil. En 1998 usó el pago de su matrícula universitaria para hacerse unos implantes de senos. Ahí empezó todo. Ella quería ser reina, que ella quería ser muy importante y que ella iba a tener mucho dinero. Angie inició una larga carrera en el modelaje, llamando la atención de productores de la televisión colombiana y mexicana. Su segundo matrimonio fue con un narcotraficante de Sinaloa, conocido como El Monstruo, con quien aprendió los secretos de la mafia y empezó el negocio. Raquel se convirtió en la mujer más buscada. Hace dos años fue detenida en Argentina, en un exclusivo barrio de Buenos Aires, acusada de manejar una operación de millones de dólares traficando cocaína y heroína. Ella usaba bellas modelos como Burriers. Hasta una canción lleva su nombre. Giovanna Guzmán es otra de las reinas de la coca. Durante ocho años fue amante de Wilmer Valera, alias Jabón, capo del cártel del Norte del Valle, en México. Conquistó a la modelo comprándole regalos con su fortuna, mala vida. De pronto carros, camionetas lujosas, obviamente las joyas que no han de faltar. A los 19 años participó en el concurso de belleza La Chica Met, un evento que los narcotraficantes utilizan como escaparate para elegir a sus nuevas chicas comprando los títulos. De repente uno piensa que los lujos son importantes, vivir bien es importante, tener buenos restaurantes, buenas cosas de marca, ropa de marca, zapatos, bolsos, carteras, todo eso de marca es importante. Su pareja convirtió a la bella modelo en una prisionera en jaula de oro. Le prohibió seguir trabajando y tener amigos. Se puso tan celoso que la envió a matar. Yo supuestamente no iba a volver a caminar nunca normal, yo iba a quedar coja, porque el tiro desafortunadamente me hizo bastante daño en la pierna. Su historia se presenta en la serie El Cártel, que narra el surgimiento de la mafia liderada por Wilmer Valera, con una secuela llamada Las Muñecas de la Mafia. Una mujer del cartel tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un lado, cuando eres la esposa, la oficial, la number one, tienes todo, mandas, todos te respetan. Estas mujeres se han convertido en la obsesión de los capos de la mafia, que las convierten en reinas de belleza, previo paso por el quirófano. Hay hombres que están en el narcotráfico, que sencillamente dicen yo quiero este tipo de mujer y empiezan a pedirlas como si fueran mercancía, con tales y tales especificaciones, como quien pide un carro. Son redes de traficantes de mujeres que se han instalado en Colombia y México, una industria que siempre actúa con el consentimiento de las jóvenes. Y muchas llegan a la conclusión que trabajando legalmente se gana en el mínimo. Con un mafioso resuelven en dos o tres años lo que no se ganarían en 30 o 40 de vida laboral. La captura de Juliana Sosa Toro, una modelo colombiana de 25 años, dio luces de esta red de trata de blancas. Ella fue detenida junto al narcotraficante José Jorge Valderas Garza, conocido como JJ en México. Fue acusada de lavado de activos, portar armas de guerra y participar del atentado contra Salvador Cabañas, jugador paraguayo que recibió un disparo en la cabeza en una discoteca. Ella ganó el concurso de Miss Antioquía en el 2008. Luego se enamoró de este capo de la mafia mexicana. Tres historias de mujeres bellas y peligrosas que optaron por el camino más fácil. Ser las amantes del dinero, el lujo y los narcotraficantes más peligrosos del planeta. Aparentemente, ellas creían que era el camino más fácil, pero terminó siendo lo más difícil que les ha tocado vivir. Algunas presas, otras maltratadas y golpeadas, porque estos hombres las escogían como objetos para usarlas y desecharlas después. Creí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!